Esta mañana voy a abordar un tema que es bien importante, sobre todo para la mujer, aunque también se ven los hombres, pero este tema es que se me da casi exclusivo de la mujer, este tema es el cáncer de mama. El cáncer de mama ha ido el aumento en los últimos años, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo. En Latinoamérica es la primera causa de muerte de la mujer, el cáncer de mama. Y en El Salvador también hemos tenido un aumento en los últimos años, teniendo entre las principales causas de muerte, el cáncer de mama. Es bien importante que nosotros sepamos que el cáncer de mama, mira, es un tumor maligno que se desarrolla en las células del tejido mamario, y que es bastante probable de que este cáncer se prolifere de una manera rápida a otras partes del organismo. Porque como mujeres debemos estar conscientes y crear conciencia nosotros sobre la importancia que tiene este tema. Existen algunos casos sobre la importancia que son varios, pero para mencionarla así, son, primeramente, que seamos mujeres. El sexo femenino se dice, según las literaturas, que es 100 veces mayor probabilidad de cáncer de mama en la mujer que en el hombre. La edad también tiene mucho que ver, sobre todo en nuestro medio, que aquí no hacemos una prevención primaria, en lo que es el cáncer de mama. En otros países se ve un poco reducido porque hay una prevención, ¿verdad? Que hay pruebas de esa mensaje a partir de los 40 años, pero en nuestro medio, pues, de gracia no hay tanta prevención. Entonces, la edad promedio es a partir de los 50 años. O sea, puede haber un máximo de 60 años que la mujer pueda adquirir el cáncer de mama. Hay factores familiares. Por ejemplo, si su mamá, su hija, su hermana ha padecido de cáncer de mama, usted tiene unas 3 o 4 veces. Más probabilidad de padecer de cáncer de mama de las que no han tenido antecedentes familiares. También los antecedentes personales. Por ejemplo, si usted con un antecedente de cáncer de mama, es probable que en algunos años se le vuelva a dar esa enfermedad de cáncer de mama. Trabajando en el campo es más digno.